Hola familia, aquí estamos nuevamente de invitaciones especiales para nuestros apostadores y seguidores en Colombia. Estamos contentos, felices y celebrando un nuevo acierto porque ya está haciendo notar el ingeniero Zuluaga con jugada especial compartida esta semana para nuestros apostadores y mandó una razón especial tanto para los que ya tienen número como para los que van a recibir la jugada el día de hoy. El próximo sábado tenemos entrega de Aguinaldo Millonario con el número de Elkin Ospina y el número de Miguel Salazar pero hoy quien participe va a poder recibir Estudio Numerológico con el ingeniero Zuluaga y número general. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el mensaje que nos envía el ingeniero Zuluaga? Pues saludemos de una vez desde la ciudad de Medellín con camiseta y todo a Don Elkin Ospina que hoy está más hincha de Medellín que nunca. Don Elkin, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Miguel, buenos días para usted, para todas las personas que nos acompañan en este día. Un saludo especial, como usted lo ha dicho. Resultado importante. Anoche con número directo de tres cifras que entrega el ingeniero Zuluaga y que en la llamada que le hice para felicitarlo me dijo no se preocupe porque el número de cuatro cifras, ese número que termina en cero que la gente lo juegue porque vamos a ganar. O sea que no fue tanta la buena noticia para él, no fue tanta la alegría. ¿No se motivó? No, no, no fue tanta la emoción porque la emoción viene con cuatro cifras, dice él. Entonces, hoy es un día propicio para que las personas que no se han inscrito puedan inscribirse a este evento que tenemos que tiene una inversión de 49 mil pesos pero que no es solamente conocer el número de ingenieros Zuluaga es tener el estudio numerológico de inteligencia artificial porque él le entrega ese estudio hoy mismo si se inscribe con su nombre y su fecha de nacimiento para decirle cuál es el número suyo de su energía que le entrega la inteligencia artificial de cuatro cifras y le entrega el otro número que es general que es el que termina en cero para poder ganar no una vez sino muchas veces y con esos 49 mil pesos también participa el sábado con el número de Aguinaldo Millonario de Miguel Salazar, número de cuatro cifras y Aguinaldo Millonario, número de cuatro cifras de Elkin Ospina. Ahí está pues, 49 mil pesos aparece en pantalla para que usted deje el mensaje en el WhatsApp al 313-709-1000 Rápidamente, Elkin, cuál es el sorteo que a usted le gusta para los números que se van a compartir el próximo sábado Yo estoy casado con Dorado Yo estoy casado con Dorado Usted sabe que le tengo una fe enorme Mis últimos o los más recientes aciertos han sido con Dorado ¿Cuál es la que a usted le gusta, Elkin? No, definitivamente Dorado Dorado Y Medellín los viernes es los loterías y sorteos más grandes para mí ¿Qué más fe le tengo? Dorado, mire Mis dos últimos aciertos fue el mismo día Dorado tarde cuatro cifras y Dorado noche cuatro cifras al mismo día Entonces Dorado, Dorado definitivamente es el sorteo que más fe le tengo que más me gusta y que más le gusta a mis seguidores sobre todo en los programas radiales que tengo la gente sabe que es jugar Dorado Pues Don Elkin, bendiciones para usted Mil gracias por acompañarnos Salúdeme al ingeniero Zuluaga y felicite Lo que pasa es que usted no lo felicitó seguramente con euforia Elkin, de pronto por eso el hombre no se emocionó ¿O qué piensa usted? No, él tiene su guardado Él tiene una fe inmensa con este estudio de inteligencia artificial de que el número de cuatro cifras va a ser ganador y por eso no fue tanta la emoción con el número de tres cifras pero la gente ganó pero la gente ganó que es lo importante y va a seguir ganando Pues Don Elkin, bendiciones, buen día Feliz día para todos, prosperidad Muchas gracias a Don Elkin Nos fina participando desde la ciudad de Medellín listo y preparado para esta actividad de entrega de aguinaldo millenario sábado 16 de diciembre desde las 7 de la mañana se está enviando ese mensaje vía WhatsApp con los números recomendados tanto el de Elkin como el número de Miguel Salazar pero hoy es un buen día para participar no sé por qué te lo digo aprovecha esta dinámica y esta promoción con el ingeniero Zuluaga ponte en contacto a partir de la publicación de este video a mi línea el 313-709000 313-709000 soy Miguel Salazar bienvenidos, bienvenidas a esta jugada que pinta, tiene pinta y buena pinta para mis apostadores y seguidores en toda la comunidad te envío un fuerte abrazo bendiciones y como siempre el corazón mi mejor energía